Me siento re traicionado por ustedes Por vos y por Hian también No te voy a mal enseñar Para deshacernos de barbie Y que no genere mas conflictos en el team Yo se que le hemos hecho eso al balcón Pero falta algo Para mi no ha aprendido Una persona que sale y te caga trompadas Pará, no tenes cara Tienes que salir y decir Perdón por lo que he hecho Pero no, el no ha aprendido todavía Vos ahora te vas a tener que besar a barbie Y yo te voy a decir como Porque lo planeé todo Se muere pero se destruye Lo noto muy enamorado de ella Y lo peor que le puede pasar es que yo me la besé Eso le va a partir el corazón Y ahí si lo vamos a terminar de destruir Pero nosotros no queremos que se destruya Para que aprenda, para que sienta el dolor en serio Que linda, que es la venganza Bueno gente lo que vamos a hacer ahora Es llamar a barbie Vamos a decirle que venga Barbie vive cerca Así que le vamos a decir que venga Que se ponga una escapada para acá Que es urgente, que pasó algo zarpado con Hian Que Hian la está esperando para hablar ahí En el jacuzzi Y el que va a estar en el jacuzzi No va a ser Hian No, no, no papá Vas a ser vos brother Vas a ser vos Así que, vamos ahí Ahora no podía venir Me cagaba todos los planes Chan, 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 chan Hola ¿Hola Barbie? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Sí Sí, todo bien, todo bien Escuchame, no quiero ni asustarte Ni preocuparte Ni nada Pero necesito ¿Me escuchás? Sí Necesito que te vengas Urgente Para el departamento Urgente Que pasó algo con Hian Y Hian quiera hablar con vos Pero urgente ¿Podés venirte? ¿Pero qué pasó? Notas ustedes Cuando vengas te va a contar Hian ¿Sí? Me dijo Ah, subí directo al piso del jacuzzi Dale Dale Él te espera ahí Me dijo Venite urgente Dale Yo dormí Listo gente Como cayó Como cayó Tan fácil Tan fácil Listo Perfecto chicos Lino lo que vas a hacer ahora Es esto Yo prepare esto Para que vos Ya estés ¿Entendés? Que la esperes De otra manera Con otra presentación Dos copitas Ahí Una acá Otra copita acá Y yo quiero que la esperes En el jacuzzi así ¿Entendés? Sí Tranquila Hay que ir endulzándola De a poquito ¿Cómo hacemos con la malla? Yo le dije Que estaba en el jacuzzi Para la voy a llamar Le voy a decir Que se ponga una malla ¿No queda raro Que la llame el día Que venga en malla? Sí Decirle eso No se va a poder meter Al jacuzzi Yo quiero que te la beses En el jacuzzi Obvio Con poca ropa Que le duela Pero que se le parte Al corazón ¿Entendés? Te metiste con los peores Hola Barbie Escuchame Cuando vengas ¿Podés venirte en malla Que tenemos que hacer unas fotos? Tipo Te conseguí una Una conocida de mi mamá Tipo Tiene una marca de ropa No se que Y me dijo De una piba Que se yo Tenia para hacer unas fotos en bikini Perdón En bikini no Vos traete el bikini Que es para una No se que mierda Son unas remeras cortitas No se Son horribles Te escucho un poco Pero bueno ¿Entendiste lo que te dije? Tráete una malla Dale Listo Perfecto chicos Ahora si que no puede salir más No del plan Brindemos A ti Como te haya vacía Escucha Lino ¿Qué técnica vas a usar para besartela? ¿Cómo vas a hacer? Primero empezar a hablar tranquilo ¿Sabes que podes hacer? Para mi Podes hacer la técnica de la lástima Tipo vos como Ponerte a sentir mal Todo lograr que ella te abrace Y ahí cuando te abraza Le encajas el beso Si esa puede ser también Yo lo que voy a hacer es Filmarlos de atrás de la columna Ahí está la zona del jacuzzi ¿Entienden? Si Está ese tipo más para allá al lado Ahí está el jacuzzi Yo voy a poner atrás de la columna Vos tratá de poner las espaldas Mirando para acá Y yo me voy a poner atrás de eso Entonces vos como la abrazas así De atrás Y ahí ya está ¿Entendés? Si no te vea ella Si ella lo vea igual se va a cagar todo Va a saber que le están jodiendo y eso ¿Te aseguro no me va a ver? Me voy a esconder atrás de la columna Y voy a asomar a penitas la cámara Aparte sé que va a funcionar el plan Porque la primera vez te había dado bola ¿Entendés Barbie? Obvio la primera vez Ella estaba super enamorada de mi Según lo que me dices Se iba a gustar conmigo todo Pero nunca ha pasado nada Por el famoso llamado Si me han llamado Ahora se viene la revancha Se viene la revancha brother Bueno chicos ahora les cuento Que hemos hablado Barbie Ahora viene Ella está matando que venga Supuestamente Fueron una sesión de fotos Pero nada que ver Me voy a estar en la fileta La voy a esperar con el champán Con las dos copas todo Y bueno vamos a ver que onda Voy a ser como un poco la víctima Ahora sí voy a hablar más de Higian Y bueno vamos a ver que pasa Vamos a ver si me puedo vengar un poco de Higian Gente Barbie me acaba de mandar un mensaje Ya está viniendo Ya está subiendo por las escaleras Médicos Ascensor y escaleras Hay dos cosas acá Tienen que tomar un ascensor Después una escalera Tienen que salir supuestamente Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Perfecto Perfecto Ahí está Ahí está subiendo Ahí está subiendo No voy a filmar de acá Porque si no me va a ver Tienen que pasar por ahí Justo por ahí Ven ese poquito Ahí 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 Perfecto 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 ¿Qué onda? ¿Todo bien? Sí Vamos a esperar a que se siente en el jacuzzi Mirando Tipo Espaldas para acá Mirando para allá Sí, sí Yo recién habló con él Y ahí viene Estaba terminando de hacer unas cosas Y venía Creo que está abajo Está cayendo en la trampa Paso a paso Está cayendo en la trampa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ya viene Y me dijo que esperemos aquí Supuestamente Tenía que encontrar algo importante Pero bueno Me pareció malísimo Lo que han hecho en el jacuzzi Porque se me sentió Súper traicionado Y a vos te he conocido Desde el principio Yo te he traído aquí El departamento Sí, así Sí ¿Cómo que no? Los chicos por ahí salen a la noche Y todo Y yo me quedo aquí Y así Me preguntan por qué Espera, te estás poniendo mal Sí Sí, pero no importa Siempre le digo que No sé Como subeña Cosas así Me quedo llorando Toda la noche No, yo, ¿por qué? Porque sí Me sentí muy traicionado por ustedes Yo sí Por hoy Por Kian también No puedo No puedo ¿Qué haces? Nada, boludo Ven Dale 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 Se acaba de besar Lino a Barbie No, no puedo creer No puedo creer No puedo creer Es un hijo de puta lindo Se está acabando Riza mientras la comía Que hijo de puta que Y Barbie le pegó un sopapo De la puta madre Y ahora después se cerró Acá en el baño De los jacuzzi Se pudrió todo Se comió a tu mina Te piti un sopapo Se fue corriendo a cerrar el baño No boludo Yo le doy un beso Me empuja Le agachó la mano Lo vi el sopapo, me caí de risa Me tocó muy fuerte Se ha ido corriendo por el baño ¿Qué hacemos Sara? Que se vaya Ya le hicimos Te metiste con la gente equivocada Sabes que vos ya no sos parte Seguramente Porque después de esto te vas a querer morir Como te cabio hermano Se la quisiste huitrear Todo vuelve papi Todo vuelve Y te volvió el doble Te encerramos en el balcón y se comió a tu mina Así es la vida Y ahora si aprendiste la lección Ahora si tu corazón se va partiendo Y ahora si vas a estar llorando en tu casa solo Pumba para adentro No vas a poder creer Tienes que ver este video Lo vas a ver amigo Sepa con que gente no meterse Si exacto Para haz esto Cuando subamos el video mandáselo por whatsapp Y decirle mira hijo de puta Te mando el whatsapp y lo voy a mostrar a todos Amigo para te olvidaste de descorchar el chandón Uy cierto Ahora lo descorchamos nosotros para festejar Como le cabio Me estoy yendo a buscar a Barbie al baño Me voy a hacer el que El que yo no se nada El que yo no tengo ni idea Barbie Me abris Hey boluda Hey Mirame ¿Qué paso? Me estas cargando Te juro por dios que no Recien acabo de subir al zoom Recien acabo de subir ¿Qué paso? No no se Lino Me dio un beso ¿Como que te dio un beso boluda? Si boluda No se que hacer Me hace wind a Gian Y bueno ¿Para que le das un beso a Lino? Me estas cargando Él me dio un beso Ay que bronca ¿Qué decís? ¿Que le vas a contar a Gian? Si boluda Si Que boluda ¿Para que fuiste ahí boluda? No se Yo te dije que hables con Gian Si esta Lino ¿Para que te quedaste ahí? Si yo fui Me dijo que Gian iba a ir En un rato Que le dijo a él Que iba a ir Y entonces yo me quedé O sea es Lino Lo conozco Tenemos confianza No se Es el que conocí primero Tenemos confianza Entonces me senté Y no se Me dio un beso Encima yo le di una colcheta Que hijo de puta que es boluda No puedo creerlo Que hijo de puta ¿Crees que vaya a hablar con Lino? No se No se lo cuento Escuchame Voy a hablar con... Yo quiero que se entere Gian Voy a hacer el cuento Boluda escuchame Barbie mirame Ey Voy a hablar con Lino Y le digo que no le diga nada a Gian Hago que me prometa que no le diga nada a Gian Igual boludo Esta mal Ya se boluda Ya se que esta mal No se que decirte No se lo que paso tampoco Dejame yo te lo soluciono Voy a hablar con Lino Le voy a decir que... Que nada boluda Que no le diga nada a Gian Que no se hijo de puta Que no le diga nada a Gian Boluda tranquila Dejame Bueno Ahora voy a hablar con Lino Para decirle que nada Que no le diga nada a Gian Sorry brother Es asi la vida Perdón Que no le diga nada a Gian